Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. El día de hoy vamos a preparar unos snacks saludables, fáciles y deliciosos. Vamos a empezar con estos rollitos de crema de cacahuate con mermelada y plátano. Para esto necesitamos un plátano maduro, lo vamos a hacer puré, lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a hacer puré así como se muestra en pantalla y posteriormente voy a añadir mi harina. Yo estoy usando harina de trigo integral, pero pueden usar otra. Le vamos a añadir también el polvo para hornear y lo vamos a revolver. Les aconsejo que lo hagan con las manos. Es importante que nos mojemos las manos para que no se nos peguen ahí los ingredientes, la masa. Después vamos a poner en una superficie un poquito de harina y vamos a extender nuestra masa con un rodillo. Y ahí sí es cosa de tener paciencia, cuidar que no se nos rompa. Vemos si le hace falta agua, si le hace falta harina y así. Y ahora vamos a añadir una cucharada de crema de cacahuate y también la mermelada. Y ahora le voy a poner también canela y lo vamos a enrollar con mucho cuidado. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos rompa esta masa. La verdad es que la masa está un poco delicada, puesto que si se fijan tiene muy poquitos ingredientes, pero sí se puede, chequen. Entonces ya que la enrollamos vamos a cortarla. Y entonces ahora sí, ¿no? Ya son estos típicos como rollos de canela, pero pues en este caso no nada más tienen canela, sino que también tienen mermelada, crema de cacahuate y son de plátano, ¿no? Entonces ahora opcionalmente los vamos a barnizar con un huevo, pero si no lo pueden dejar así. Siento que queda mejor si lo barnizamos un poquito. Y después lo metemos al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados y ya están. Ahora para la cubierta yo puse un poquito de azúcar a glas con agua, lo revolví y se lo puse hasta arriba, pero esto es opcional, le pueden poner yogur griego o no le pueden poner nada, le pueden poner un poquito de miel, digo como ustedes gusten, pero así quedan deliciosos. A mí la verdad me gustaron mucho. Ahora nuestra segunda receta es una avena de fresas con crema. Para esto yo usé una proteína vegetal, esta que les muestro aquí, que es un sabor tipo fresa, no fresa tal cual, pero es tipo como frutos rojos. Es opcional, si no, no se preocupen. Vamos a poner la avena, la proteína, el polvo para hornear y un sobre de stevia en el procesador de alimentos. También le voy a poner un poquito de yogur griego y un poquito de leche vegetal. Ahora sí que la leche vegetal es dependiendo la cantidad que ustedes quieran, qué tan aguadita o no la quieran. Le vamos a poner también un poco de canela y lo vamos a procesar, o también puede ser en la licuadora, les tiene que quedar más o menos así. Lo vamos a vaciar a un frasquito, le vamos a poner algo de fruta encima. Yo le puse fresas y lo vamos a meter al microondas por tres minutos. Lo pueden meter también al horno convencional. Y listo, ya sale y ahora sí que es cosa de decorarlo. Yo le puse un poquito de yogur griego, le puse también almendra fileteada, pero le pueden poner lo que ustedes gusten. Y ya está, queda súper, súper rico, cremoso y delicioso. Y el último es un hummus, pero es un hummus de berenjena. Entonces necesitamos una berenjena así, tal cual, y la vamos a meter al horno y la vamos a estar moviendo para que no se nos queme. Si no lo quieren hacer en el horno, lo pueden hacer en un sartén. El punto es que quede como que de las orillitas o de la superficie quemadita. Obvio no se les tiene que quemar, pero así como que tipo quemadita para que le podamos quitar la piel fácilmente, o bueno, quitar la cáscara, ¿no? Entonces la vamos a cortar en cuadritos ya que esté así aguadita y la vamos a poner en un procesador de alimentos. O puede ser, repito, también en una licuadora de alta velocidad. Le vamos a poner el tahini, le vamos a poner el limón, le voy a poner yo también aceite de oliva, le vamos a poner también comino, muy importante, el comino le da un sabor buenísimo, y le vamos a poner sal y un poquito de ajo. Listo, ahora lo vamos a procesar y les tiene que quedar una textura así como la que muestro en pantalla. Fíjense, ya queda más bien como un hummus, ¿no? Pero el sabor está pues muy bueno. Si no les gusta el garbanzo, pues lo pueden hacer así de berenjena. Y listo, lo vaciamos a un recipiente hasta arriba. Yo siempre le pongo algo de aceite para decorar, aceite de oliva. Le pongo también unas hojitas de albahaca para que se vea lindo y le pongo semillas hemp y ya está. O sea, con algo de vegetales se lo pueden comer o en un pan o en un pampita, pan árabe. Realmente tienen muchas opciones, inclusive como un aderezo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos próximamente con más recetas. Les mando un beso y que estén súper, súper bien. Les mando un beso y que estén súper bien. Les mando un beso y que estén súper bien. Les mando un beso y que estén súper bien. Les mando un beso y que estén súper bien. Gracias.